Música Bueno, que pasa gente En la entrega de hoy vamos a visitar La cueva de Tlorroca Si esta tarea es un Magneton Es el lugar ideal para evolucionarlo Porque es equivalente al Monte Corona Y si buscas Pokémon tipo bien eléctrico Bien acero, tres cuartos lo mismo Porque de estos los vas a encontrar Para un carro Y ahora Como veis Yo ya he pasado antes por aquí Y he capturado unos cuantos Así que lo que es Combate contra polémicos salvajes lo van a ver Vais avisados Las pudecitas esas azules De esas van ocasionalmente bloqueando el camino Aún no hay pocotitos Podéis apartarlas Y si pasáis por esas que tiran de electricidad Es más probable que os aparezcan Son muy buenos salvajes Un Yolte Un Yolte Bicho eléctrico Vale, va a tomar el entero Las dos cosas Aquí es fácil perderse Así que Tómalo con calma También os encontraréis Como como esto Como no sepas Que también podréis evolucionar aquí Siento una presencia Siento una presencia Me pregunto quién estaría ahí Perrosé Que es planta cero Si aún no había Ha de pasar a altas alturas El gimnasio de Fallenza Buen plan para Usarlo Con poco suerte Y como ya estáis viendo en imagen La cueva es simplemente Enorme Aunque la de cosas A otra parte Majo El de ahí es el buen doctor Que Tras combate y contra él Te da la opción De curar tu Pokémon Siempre que anden flojos Si poseamos Vamos a pelear Contra él Dos Pokémon Que primero es Solosis Vamos a ver Ataciosos Dos Los golpes Premunición Ojito con ese ataque Bueno Solosis A tomar viento Y Rosita Que Ya os lo digo Aparece solo En negro 2 O sea que aquí No lo podéis ver Verla Vale Vale Camelo Nos sube el ataque Pero nos confunde Como contoreo Vale A tomar viento Nos ha mandado La premonición Así que Lugario Te toca otra vez No lo ha hecho Vale Otra vez a ver Cabrón Cursas y red poción A ver si con el ataque Oseo Te gusta Pero no Ataca a sí mismo Hay que acabar Rapidito Nada No aporto ya Confundirse A sí mismo Nada Cosa Pinta fea De lo mejor Estoy en mala suerte Tres veces Tres veces Que me he golpeado A mí mismo Y ahora De fiebre Y adiós Uy Bueno Por los pelos Al fin Eh Mira Justamente Cuando la cosa Está peor Los dos Se se ponen De mi parte Anda Júrame Los pokémon Ahora Vamos a seguir El viajecito Y hasta ya que esos No me hayan visto A tu caso Las piedrecitas Se mueven Vamos a ponernos Un referente Así ya No tenemos problemas Estoy un poquito Harto de que me vea Que parezca un pokémon Un cagazo Por tres No Por aquí no es Aquí ya hemos ido Así que Que por ahí arriba Combate a las tres Ese punto El viento Dice muchas cosas Un menchino Vale Vamos a darte Una palma Ya sabéis El tipo acero Contra el tipo tierra Le hace mucho daño Uy Se ha librado Por los pelos Y usa cuchillada En vez de algún ataque Tipos de tierra Que me haría Bastante daño Vale Acaba algún ataque Oseo Y lucario Al nivel 33 Diga 33 Y anticipo Pero ok No es de mucha utilidad Para mi Y una gallatania Y hierro Y hierro Y hierro Has van Por donde no he Ido antes Trae curar O pokémon Claro La electricidad Mola Siempre que no te pase Nada con ella Claro Yolte Yolte ¿Por qué mi equipo Está nervioso? Pues si no está No se nota Vale Especial X Comenta su ataque Especial Vamos a tratar Acabar esto Cuanto antes Buah Mentira Bilis Cacho guarro Monta Goldback Vamos a acabar La Targi Que se me hace Sus 5 minutos De gloria En este video Tenía que ser Justamente Un golpe crítico Al menos Si lo digo Pues la delicia Su identidad Para acabar Con El golpe Que me da Que sí Uuuu Ya es mala suerte Por los pelos Se salgo algo El va a hacer Los cojones Sacaremos A Econ Una garra Una cuchilladita Que acaban con él Se te ha encendido La bombillita De mala manera La chica Y ahí tenemos A la cabecita loca La de ver No he visto ninguno Lo siento Y algo Un poco de suerte Faltará Tien poquito Para salir de aquí Bien Bien Ahí está Ahí está la salida Y Acabamos de llegar A Ciudad Loza Y aquí Y aquí tenemos La loca de los gatos La procesora Encina Y nos va a dar El objeto más precioso De todo el juego La Masterall No hace falta Nada más Para lo que ya sepáis Qué es Pero A los rebatos Rodrigo Captura al Pokémon Que sea Da igual La salud Que tenga El estado En el que esté Y su fuerza Lo cogerá ¿Quién tú eres? Ah La líder de gimnasio Ciudad Loza Vamos Que le pide Que pegue un poco más Y se va No lo creo Gerania Yo creo que Siempre te confunde Los medicamentos Y aquí ya tienes La opción de Bien Antes Pasarte por la Torre de los Cielos O ir ya directamente Al gimnasio Ciudad Loza Y justamente ahora Se acabó Del efecto Reperente Bueno Ya tenemos La del señor De las insignias Pero ya En el próximo vídeo Vamos a visitar A Torre de los Cielos En Y en el próximo vídeo Ya Hay una incorporación Que Para el gimnasio Ciudad Loza Va a ser importantísima Cinturazo Vale Fue muy bien Hasta luego